El último fin de semana, luego de llamadas anónimas, la Policía Nacional del Perú realizó un operativo sorpresa en un local denominado Trapiche, donde se detectó a más de 15 jóvenes sin mascarilla que se encontraban libando bebidas alcohólicas en este establecimiento. Vamos a regalarlo de forma tranquila a la comisaría y se le va a poner su papeleta, ¿correcto? Si alguien se pone agresivo, lo pasó a detenido, ¿bien? Pido toda la colaboración de ustedes y esto va a terminar rápido. Este grupo de jóvenes fueron conducidos a la comisaría del sector, a quienes se les aplicó su respectiva papeleta. Se entrevistó al comisario de Casagrande, capitán Denis Meléndez, quien informó sobre lo sucedido y manifestó que solicitará al municipio realizar un trabajo de fiscalización sobre este tipo de negocios. Se ha visto personas que no tenían en el momento de la intervención mascarillas, para empezar, ya estaban no respetándole el distanciamiento y ustedes han podido procesar múltiples bebidas alcohólicas, ¿no? Botellas o latas, ¿no? Y se va a poner la papeleta correspondiente. A enviar a la municipalidad una copia del acta de intervención para que ellos tomen acciones, ¿no? También tienen que ver el tema de si están permitidos, si tienen licencia, ¿no? Y que procedan al cierre de los locales, ¿no? Así es. Estamos prestos a hacer la población. Y que se va a ir a la cosa, ¿eh?